Después del controvertido Salou Fest, llega a la costa otro festival dirigido a estudiantes que se publicita ya con promesas de diversión a base de sexo y de alcohol. Se va a celebrar a principios de mayo, también en Salou. Aina Galduf. Sí, parece que no va a ser fácil para el ayuntamiento de Salou acabar con el turismo de borrachera porque dicen que al tratarse de locales privados, solo van a poder actuar cuando los chicos estén en la calle y puedan así aplicar la ordenanza municipal. Aún así, desde el consistorio aseguran que van a estudiar todas las medidas para poder acabar con el turismo de borrachera. En poco menos de un mes hasta aquí se van a desplazar unos 2.000 estudiantes franceses en unas vacaciones de cuatro días en las que les prometen diversión, sexo y mucho alcohol por poco más de 300 euros. Los vecinos de la zona temen que se repitan los problemas de ruidos y de incibismo que ya viven con el Salou Fest, aunque también algunos comerciantes aseguran que la presencia de estos chicos les ayuda a hacer caja en temporada baja. Lo anuncian como una gran fiesta donde los organizadores ofrecen grandes dosis de alcohol y también de sexo. Imágenes de juerga en su propia web donde usan estas escenas como reclamo. Dicen que es una gran oportunidad para ligar con la embriaguez como excusa. El ayuntamiento de Salou está harto de que festivales como este dinamiten el turismo familiar. El reclamo es claro y como es muy claro, precisamente por eso a nosotros no nos encaja. Pensamos que ataca frontalmente la línea estratégica de promoción que tenemos como destino. El Caribbean Spring Break, que es un festival para universitarios franceses, se espera a unos 2.000 durante cuatro días. Aquí nos muestran las 10 razones para asistir. Comprueba tu capacidad para ligar, nos dicen. Aquí hay una atmósfera de mentes abiertas. Incluso hablan de participar en tu primera orgía en España, aunque a media mañana rectificaban su web y borraban este punto polémico. A mí el gambarrismo y tal y como se comportan no me gusta nada, así de claro. Y luego las cosas que hacen menos. Desde hace 10 años el municipio es también la sede de otro festival, el Salou Fest. Por eso muchos comerciantes aprueban a este tipo de turismo. Esta gente siempre te dan algo de vidilla y te ayudan a sobrellevar los meses estos que son más flojos. Los estudiantes llegarán en mayo, pero la promoción ya ha empezado. Días de desenfreno por poco más de 300 euros.